mi amor la primera pregunta la primera pregunta pregunta de una vez sí pero está que más ropa es hay mismo tu sexualidad en una entrevista en el nuevo gobierno dijiste que estabas con mi acepeda eres gay eso es mentira heterosexual totalmente y por qué te cuestionan tanto porque te cuestionó un rumorcito viejo con mi amiga mi acepeda mi amiga no personal pero en verdad la persona con ella nombre ok también dijiste en esa entrevista que en tu momento tú eras el alfa sí porque el primer dembow que sonó lo peor dembow fueron dos el mío cuatro paquetes está y pepe fueron los primeros pioneros del movimiento me tiene que te retira si eras el alfa en tu tiempo tuve varios problemas familiares también de salud también realmente pero estamos aquí de nuevo estamos rompiendo yanko bow el mejor rapero para ti rápido quién es el mejor rapero para mí soy yo mismo y el mejor dan vocero yo mismo claro uno no puede ser mequino pero la verdad y después de ti yo mismo necesario para pegarse hoy en día manejar el código de delincuente de calle de que yo soy el maduro yo era atracador yo hice de todo no es necesario pero lamentablemente no están apoyando la música buena la música limpia no lo están apoyando entonces vamos a cantar a lo que le gusta a la gente lo que le gusta a los delincuentes vaina motores que siguió que esa tiradera con el cherry por ejemplo vieja de hace un año dime tirándole al cherry muchacho no eso fue una culo una vaina pero todo frío el cherry mío ok pregunta para ambos y sean honestos de esto dependerá muchas cosas y si tuvieran que retirar ustedes a alguien del medio del género urbano que no tiene el bagaje el talento para estar en esto a quien quitarían o a chimbala pero tú estás hablando que chimbala es de los productores más duros que existe en república dominicana número uno algo personal con chimbala y hay que ser duro para estar pegado hay pilas que no tienen talento y están matando pero tiene talento o no para ti más o menos tú estás diciendo en de extremo extremo la plataforma más importante de entretenimiento república dominicana que chimbala no tiene los méritos para ser número uno y el mío subimos juntos y yo somos para full y si no fuera más y los mejores amigos él y yo pero es la verdad y tuya verdad a quien quitarías a sinceridad sinceridad hay en mi gusto pero yo quitaría el hilo ya que se retire ya porque no porque el hilo ya puso ese huevo de que reposando el menorcito en la tarima y en un pueblo de esos no recuerdo donde fue acuérdate que hay muchos fanáticos que a veces te quieren acceder a ti sin querer tú te asustas sí pero que puede pasar a ti sí pero acuérdate que el hilo ya anzori baby se cierro con esto sí o no sí o no ustedes no están atacando tú a chimbala y tú a little jack en busca de sonido que es mío chimbala tengo tengo featuring con el mío personal los dos idiomas con chimbala éxito musical somos para full en busca de sonido no es para ver que esta boca de sonido no porque cuando yo me pegue yo no cogí ningún tipo de que de sonido de que de que controversia ni nada le tiran ser y hablador eso pero tenemos como así en el escenario más internacional